Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorado en las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América, América Un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios hizo al edén, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucha el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento Y el perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las pladeras, danzas de guerra y paz De un pueblo que aún ha roto sus cadenas América, América Un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios hizo al edén, pensó en América Cuando Dios hizo al edén, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucha el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las pladeras, danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América América Un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios hizo al edén, pensó en América América Un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios hizo al edén, pensó en América Un inmenso jardín, esto es América Gracias por ver el video